¡Suscríbete al canal! Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el municipio de Matehuala dejaron múltiples daños en inmuebles, vehículos y viviendas. Tras la alerta sanitaria por la gripe aviar, comerciantes en pequeño venden el kilo de huevo hasta en 38 pesos. Y en los deportes presentan en la capital potosina la carrera Todos por México. Síganos a través de este espacio, es www.planoinformativo.com Envíe nuestras redes sociales en Twitter, en arrobaplanoinforma y en Facebook a través de Plano Informativo. Comenzamos con las noticias, es martes. El gobernador Fernando Toranzo confirmó que en las próximas 72 horas arribarán elementos federales y militares a la entidad como parte del operativo San Luis Seguro. El mandatario se refirió además a los hechos de violencia registrados en la capital potosina en el 9 de agosto pasado y dijo que son hechos extraordinarios. Toranzo Fernández informó que la incidencia delictiva en San Luis Potosí ha disminuido hasta en un 33% en lo que va del año en relación al periodo 2010-2011 que disminuyó en un 23%. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Eduardo Casís Chabay, le calificó de positivo que en 72 horas se tengan más refuerzos federales para garantizar la seguridad de los potosinos. Y bueno, qué tristeza que tuvo que pasar algo para que se agilizar este tipo de trámite, pero para bien de San Luis los refuerzos vienen en camino y bueno, ya nada más es cosa de que se integren a la logística actual. ¿Responde a la dimensión del problema de inseguridad que tiene? Yo creo que no hay realmente los elementos suficientes en la República para poder contrarrestar el problema de inseguridad que hoy existe. Alcaldes electos del estado se reunieron este día con autoridades de seguridad pública y el gobernador del estado Fernando Toranzo para exponer sus proyectos en materia de seguridad. Algunos alcaldes electos previo a la reunión fijaron su postura adversa para la creación de un mando policíaco único expuesta por el gobernador Fernando Toranzo, pues señalaron que eso debe ser consultado en los cabildos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, entre 2007 y 2010 la tasa de defunciones por homicidios en las mujeres pasó de 1.9 a 2.9 por cada 100.000. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que hasta julio de este año se han reportado 24 casos, lo que representa 3 casos en promedio por mes. De acuerdo con las más recientes estimaciones oficiales en México, en 2010 se cometieron 2.418 asesinatos de mujeres y 23.285 de hombres, convirtiendo ese año en el que más personas han sido asesinadas en el país. San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media nacional en materia de feminicidios. Sin embargo, el estatus de alarma es generalizado porque no debería haber homicidios de este tipo. La directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güemes García, precisó que en Chihuahua y el Estado de México las incidencias son más notables. Informó que se tiene un registro de 35.000 asesinatos con presunción de feminicidio en el país y en los últimos 20 años con un aumento considerable de asesinatos de jóvenes e incluso niñas. El Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí ha reforzado las medidas de seguridad para trasladar a los jornaleros agrícolas para evitar que sean asaltados y secuestrados por diversas bandas delictivas, que los interceptaban en el trayecto. Así le dio a conocer al titular de esa dependencia, Carlos García Siler, quien mencionó que son 12.000 jornaleros que apoyan al año para trasladarlos a estados como Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa, y del altiplano a la Huasteca Potosina y viceversa durante las diferentes temporadas de cosecha. Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el municipio de Matehuala dejaron múltiples daños en inmuebles, vehículos y viviendas. Las torrenciales lluvias provocaron que algunos vehículos fueran arrastrados por la corriente y que las calles de la población quedaran inundadas. Entre los inmuebles afectados se encuentra el área de urgencias del Hospital General de Matehuala. El Servicio Meteorológico Nacional informó que una zona de inestabilidad atmosférica asociada con un canal de baja presión provocará lluvias de fuertes a muy fuertes, con tormentas eléctricas y chubascos en los estados del norte y centro del litoral del Golfo de México. Conagua reportó que en los estados de Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas se registrarán intervalos de chubascos con tormentas muy fuertes. Bien, momento de hacer una breve pausa. Acompáñenme. La primera del noticiero. Volvemos de inmediato. Y al regresar, ofertan 800 vacantes durante la sexta feria del empleo en San Luis Potosí. Además, el kilo de huevo se vende hasta en 38 pesos en pequeños comercios. Música para una noche de verano. Conciertos con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Una fiesta que no te puedes perder. 24 y 25 de agosto, Carmina Burana, de Carl Orff. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Un gobierno para todos. Estamos de regreso en el noticiero Plano Informatorio. Síganos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos a través de arrobaplanoinforma, mientras que en Facebook en Plano Informativo. Más adelante haremos lectura a sus comentarios. Continuamos con más noticias. Se llevó a cabo la sexta feria del empleo. Empresarios ofertaron al menos unas 800 vacantes para adultos mayores. Emilio Monreal nos amplía. El gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, inauguró la sexta Feria Nacional del Empleo, donde se ofrecieron 800 vacantes para adultos mayores y discapacitados de San Luis Potosí, con lo que se ha logrado rebasar el número de empleos formales. Son también para adultos mayores, para personas con capacidades especiales, para mujeres, para jóvenes que buscan un primer empleo que les dé rumbo y claridad en el futuro. Participaron 30 empresas que ofrecieron vacantes como vendedores, investigador de crédito, promotores, puestos de soldadores y en el manejo de diversas máquinas de la industria. De igual forma, se entregaron 24 apoyos económicos a personas que han emprendido negocios de lavanderías, cocinas económicas, puestos de tacos, rostistería y taller de costura. En el evento que se realizó en el Centro Recreativo Femenino, varios de los beneficiarios agradecieron los apoyos económicos que les otorgaron para seguir con su actividad y obtener un ingreso para el sustento de sus familias. Para así tener el apoyo económico un poquito más para mi familia y así hacer los buenos trabajos a los que nos hagan el contrato de hacer el servicio. Muchas gracias, señor gobernador. Y es que varios, por su discapacidad, tienen que emprender un negocio. Es una forma de apoyo enfriable, ya que mi discapacidad no me da oportunidades en otras empresas. En el Estado se tiene el registro que 22% de la población son adultos mayores y discapacitados. Los derechos laborales son muy ajenos a ello, se respetan de igual manera. En estos casi tres años de gobierno se han aprobado 500 proyectos productivos que benefician a más de 1.500 familias potosinas por un monto de 21 millones de pesos. Emilia Monreal, Planoinformativo.com El delegado federal de la Secretaría de Economía, Ernesto Madrigal Salazar, informó que comerciantes en pequeño venden el kilo de huevo hasta en 38 pesos. En la central de abastos, el kilo de huevo se consigue, al mayoreo, en 18 pesos y en 28 pesos al menudeo. El gobierno mexicano importará 211 mil toneladas de huevo para estabilizar el precio en los diferentes negocios del país. Ahora, las medidas que se están tomando es el de tratar de neutralizar el precio hacia abajo. ¿Cómo? Lo estamos haciendo importando 211 mil toneladas de huevo, ¿sí? Y por otro lado, 24 mil de huevo industrializado para las panaderías o industriales. Entonces, es la forma en que se va a hacer. Ahora, esto tarda tiempo, alrededor de una semana, 15 días. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Marco Antonio Gama Basarte, dijo que los funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, síndico, regidores y diputados, deberán rechazar los bonos de marcha. El dirigente panista descalificó el reparto de bonos, compensaciones o apoyos para funcionarios de elección popular, ya sea a nivel municipal, federal o en el poder legislativo. El alcalde electo de la capital potosina, el perista Mario García Valdés, aclaró que el equipo de transición designado para el proceso de entrega-recepción no necesariamente será parte de su gabinete. Y dijo que analiza ahora perfiles para determinar los nombres de quienes lo acompañarán en la administración municipal. Cuestionado por el nombramiento del nuevo jefe policíaco, dijo que no ha decidido aún nada al respecto y tampoco ha determinado si será o no un funcionario con formación militar. Entre el equipo de transición anunciado este día se encuentran Juan Ramón Nieto Navarro como coordinador del grupo, además de Francisco González Mendizábal, José Bolaños y Héctor Dávila, quienes colaboraron en la campaña de García Valdés rumbo a la presidencia municipal. El regidor Rogelio Bárcenas Meléndez justificó el atraso en las obras viales debido a que el gobierno federal no hizo llegar a tiempo los recursos. El ayuntamiento capitalino solicitó un préstamo por 200 millones de pesos para ser ejercido en las 12 vialidades, dinero que se repondría con la venta de unos terrenos que se subastaron. El funcionario señaló que no quedarán pendientes de pagos constructores, aunque algunas obras pudieran seguir para la próxima administración. A partir de este martes, el área de neonatología del Hospital Central cuenta con un nuevo espacio para brindar atención a los padres de los recién nacidos. La empresa Q&H equipó la sala en donde seres propios sonarán talleres sobre reanimación cardiovascular y lactancia maternal. La contralora del grupo, Katherine Gellesch, dijo que es la primera vez que hacen un donativo al Hospital Central que consiste en mobiliario que brindará comodidad a los padres durante la estancia médica de los recién nacidos que padecen algunas complicaciones por haber precisamente nacido de forma prematura. Bien, momento de hacer una breve pausa. Antes, permítame dar lectura a algunos de sus comentarios en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook. Manejamos una nota en donde el secretario de Educación a nivel federal, bueno, pues prácticamente habla del cambio del sistema de calificaciones en México para evaluar a los niños de educación preescolar y el nivel básico de primero a tercero de primaria. Hay una gran cantidad de comentarios. Lo invito a que visite precisamente nuestro sitio en Facebook. Hay muchas molestias, muchas quejas en torno a esta temática. Todo indica que no habrá reprobados de primero a tercero de primaria, algo que se ha manejado en los últimos días y que ha generado una controversia enorme y que a muchos mantiene en disgusto. También tenemos muchos comentarios en torno al ingreso de fuerzas federales para hacer exactos de militares a la ciudad de San Luis Potosí y al Estado para resguardar la seguridad después de las jornadas violentas que se han tenido. Hay comentarios de Nenés Segura, dice, bienvenidos. Berenice Hernández dice, qué feo es darnos cuenta de lo inseguro que es todo el país. Es lo que dice Berenice Hernández. Uriel Luna Herrera dice, no sé si sentirme más seguro o qué. Claudio Lugo dice, pues está mal. Elliot Narváez dice, pues así se pondrá el ambiente. Pablo Omar Facundo Álvarez dice, qué bien, buena idea. Ahora yo propongo que le mande llamar a todos los plomeros del país para prevenir las inundaciones por la lluvia, por Dios. Ale Zapata dice, qué miedo, les tengo más miedo a los soldados. Juanito Rodríguez dice, ahora sí a jugar que empiece la guerra. Bueno, en fin, tenemos una gran cantidad de comentarios y agradecemos precisamente que se tome la molestia para interactuar con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes, presentan en la capital potosina la carrera Todos por México. Música para una noche de verano. Conciertos con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Una fiesta que no te puedes perder. 24 y 25 de agosto, Carmina Burana, de Carl Orff. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Un gobierno para todos. Un gobierno para todos.